Yo soy Sonia Tomis y vine a Viajesel de chica en el año 1937. Bueno, yo perdí a mi papá cuando él tenía 68 y yo dos años. Él, hasta el último momento, estuvo tratando de corregir la traducción al inglés que había hecho un amigo romano. Y claro, el papá tenía... ponía mucho cuidado en cada palabra. Cuando papá llegó, llegó con una valijita de instrumentos que sus hermanos distribuían. Tenían una empresita que distribuía instrumentos mayormente y después también todo lo demás para equipar un consultorio. Alquiló un zaguán de una casa vieja y compró un colchón y una mesa y unas sillas. Y eso era la casa Gésela al principio. Y en pocas semanas vendió todo. En cuanto vino y se estableció, vio que él había vendido toda la mercadería, quería comprar nueva y no alcanzaba. Eso de la inflación iba en aumento, pero no pensaban que durara siempre. Y bueno, ahí papá enseguida empezó a polemizar de que ahí había un error. Y el error está en la capacidad de nuestro dinero de dar interés. Porque también la cualidad de dar interés no es intrínseca del dinero. Se produce porque es la mercadería más demandada, por lo conservable, por lo transportable. Tiene todas las cualidades que son favorables y por eso fue elegido. Eso es el origen del interés. Es simplemente la ventaja que tiene el oro de poder esperar mientras todas las otras mercaderías producen costas. Papá ve el dinero como una institución pública que mide cuando la oferta y la demanda se encuentran y se ponen de acuerdo sobre el precio. El precio es una cosa variable de transacciones de una a otra, cambia constantemente. El dinero hace posible reducir eso, digamos, el precio a poder adquisitivo. ¿A cuánto se puede comprar con eso? Porque eso el gobierno lo puede asegurar, el valor de la moneda no. Lo que él descubrió es que el dinero no tiene valor en sí. Por eso no puede ser tampoco reserva de valor. Las primeras monedas de oro y plata eran para la gente visiblemente una mercadería. Pero el dinero no puede ser una mercadería más. Porque si lo es como es el oro, uno lo puede retirar de la circulación. Y eso el conjunto de la economía no lo tolera. Si falta dinero, se produce una crisis. El papá decía, hay que ponerle al dinero un impuesto por sacarlo de la circulación. Un impuesto que todo el mundo puede evadir depositándolo simplemente. Que hay un error en el sistema monetario, que le permite al dueño del dinero retirarlo de circulación. Y con eso, si eso sucede masivamente, crea las bases de los terremotos económicos que se suceden constantemente en todo el mundo. La dificultad está en que lo que aprenden los economistas tiene ese error. Creen que el dinero es una mercadería, cuando es una institución pública de medición del poder de compra. Sí, yo creo, creó una moneda que podría garantizar al menos toda la solución a todos los problemas que han causado las guerras. Porque se puede hacer una moneda a medida. Todo depende de la idoneidad con que se administre. Yo quisiera que las nuevas monedas se puedan imponer. Y con esas nuevas monedas, la parte técnica de las proposiciones de papá, que era lo que no existía todavía, sería posible con toda facilidad. Uno podría hacer, de un día para otro, una moneda y traducir todas las deudas a lo que realmente recibió el acreedor. Dejando de lado el interés que es extorsivo. Sería posible una solución sin quitarle nada a nadie. Ahora, todas las deudas impagables son impagables y quedan impagables. Al contrario, crecen todavía. Lo que sí se puede hacer ya es una moneda complementaria para las zonas en pobrecidad. Para poder hacer posible el intercambio no de mercadería, sino de trabajo dentro de las zonas en pobrecidad. Porque ese dinero complementario sería para intermediar el trabajo de uno y otro habitante que no tiene en el momento dinero y es trabajo que se pierde. Gracias. 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 Gracias.